Aca andamos paisanos de este lado de San Miki San Miki, San Miki, San Miki Oye, ¿qué es lo que hiciste esa tienda? Mira, mi tienda, ahí está mi tienda, mira, el frijolito Mira, mira, mira Ay, es la doce, o sea que ya tienes una tienda que se llama Grandpa Si La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Ande en la basura. Cling, 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 cling. Cling, 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 cling. ¡Ah, papá! Mande. Cibara. Tira la señora. Ajá. Tira, dile, adiós, señora. Como los payasitos. Es que se nos quedó así como aquí. Ah, este es de cajito la señora. ¿Desde cuero desde la vuelta vienen a tirarla, nada menos? Sí, es que nos puede parar por acá. Me voy en ese tren que va con rumo al sur, y quiero que esta noche hoy me des, me despeguen. Ah, perdón. No me la sabía, mi amor. Andamos, no, ¿verdad? Andamos, cerquita de la... ¿De la marcha? No, mi amor. De... ¿Cómo se llama? ¿Yo? ¿Pito? No, hombre. De la tienda esa de la tropecuaria. ¿Qué es eso? Ay, mijo. No sé qué. O sea, ahí es donde compro la leche de la nena. Ah, sí, aquí está la vuelta. O sea, entonces voy a ir ahí. Wink, wink, wink. ¿Qué es eso? No, mi amor, tu papá, que no sabe. ¿Papá, papá? Sí, mi amor. Wink, wink, wink. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Wink, wink, wink. Wink, 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 wink. Wink, 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 wink. ¿Vas a ir conmigo, princesa? No, yo creo que sí. Vente, pues no te quites las sandalias. No. Así que nos escuche tu rey. Listo, calistro. Vente, amor. Espera, pues sí.